¿Qué puedo hacer si ahora todo se hizo nada? Si a veces pierdes la batalla por confiar de más en el reloj ¿Qué debo hacer si yo fui quien solté tu mano? Primero antes de cualquier daño yo nos puse ante el adiós Tanto pude dar Así se fue y no le dije que lo amaba Que era toda mi esperanza lo que siempre me faltó Así se fue No pude detener los tiempos De eso hoy tanto me arrepiento Sé que pude ser mejor Se acabó Se terminó Lo sé muy bien Y siempre me faltó Así se fue No pude detener los tiempos De eso hoy tanto me arrepiento Sé que pude ser mejor Se acabó No pude detener los tiempos No pude detener los tiempos De eso hoy tanto me arrepiento De eso hoy tanto me arrepiento Sé que pude ser mejor Se acabó Se terminó